¿Cuántas hojas han caído en los ríos del olvido? ¿Cuántas lunas ya se han ido robando mi destino? ¿Cuánta niebla en el pasado fue dejándome asfixiado en compañía de mi soledad? Yo te amé con el alma en la piel Te busqué pero no te encontré Yo te amé de rodillas a tus pies Y traté Pero no pudo ser Todos los recuerdos que tengo de ti De solos de una extraña que no conocí ¿Cuántos corazones rotos? Desangrados en mentiras Ilusiones marchitadas En la pasión de aquellos días ¿Cuántas horas me dejaste? Me cuesta tanto olvidarte Sin guardar ningún rencor Yo te amé con el alma en la piel Te busqué Te busqué Pero no te encontré Yo te amé con la esperanza de la piel Yo te amé con el alma en la piel Yo te amé con el alma en la piel De rodillas a tus pies Y traté, pero no pudo ser Todos los recuerdos que tengo de ti Son los de una extraña que no conocí Yo te amé Te busqué, te busqué, te busqué Pero no te encontré Yo te amé Yo te amé Y traté Y traté Siempre estuve tan ausente Desafiando hasta la muerte Por ti Nunca me fui Tú no me viste, pero en pensamiento siempre estuve aquí Nunca me fui Tú no me viste, pero mi corazón siempre fue de ti Nunca me fui Quise olvidarte Pero los recuerdos no pasan de moda Nunca me fui Yo te extrañaba, yo te extrañaba, pero en este infierno no pasan las horas Nunca me fui Nunca me fui Estuve aquí Nunca te vi Aunque no me fui Nunca me fui Nunca me fui Nunca me fui Yo te extrañaba, yo te extrañaba, pero en este infierno no pasan las horas Nunca me fui Nunca me fui Nunca me fui Yo te extrañaba, yo te extrañaba, yo te extrañaba, pero en este infierno no pasan las horas Solos, solo, de los ojos, solos, solo, de los ojos, solos, de los ojos, un infierno no pasan las horas No me voy Ahora Nunca me fui Yo te extrañaba, yo te extrañaba, yo te extrañaba, pero en este infierno no pasan las horas Son las horas Nunca me fui Yo te he extrañado por este infierno, no pasarla sola Nunca me fui, nunca me fui, estuve aquí Nunca me fui, estuve aquí